Bien, aparte del registro va a terminar, tenía razón, ella va a terminar siendo la voz de toda la gente de entrevista y todos los pisos que tienen, ¿no? Y se puede hacer por ahí una correlación con un algoritmo después del piso y la persona, me voy a armar toda una nube de esa. No, no, no hay esa relación porque yo odio, si hay algo que odio de mi casa, es el piso. Tu piso es precioso, ¿por qué lo odias? No, no me gusta, porque es como plástico. Y de hecho me estoy yendo a esta casa... Solo por el piso. No, pero es un tema, me imagino que es un tema, es un tema. No, no me he sido analizado con ese tema, pero... Y tendrías que hacerlo. Yo creo. Sí. Ah, pará que me olvide de hacer esto, mirá, lo vamos a hacer a mano porque quedó... Ahí está, ahora sí. Ayer vi una cosa bastante genial en uno de estos paseos por Santiago, que fue una pareja andando en roller, primero venía una chica andando en roller, y atrás venía el marido que tenía un carrito de bebé con un bebé adentro, y lo llevaba como haciendo wheelies, o sea, agarrado con las patitas, las rueditas de atrás nada más, iba rápido con el roller y el menito adentro con el carrito, muy gracioso, así que... Nada, estas cosas de ingenio. Está por atardecer acá en Santiago, y bueno, es la quinta entrevista al día, creo. ¿Qué va a ser suficiente por hoy? Preséntate, si sos tan amable. Yo hago periodismo, me di con las entrevistas básicamente, ahora estoy en un diario que es bien de circulación masiva acá en Chile, que es la segunda, que es un diario que sale en la tarde. Entonces, como que esa es mi práctica más así como de batalla. Habitual. Sí, y también por otro lado he hecho curatoría, pero no mucho, y muchos textos, escribo mucho. Entonces, lo que más he hecho, yo creo que mi relación con el ambiente del arte chileno, es que a mí los artistas me encargan textos, por ejemplo, para sus catálogos, y también hay de repente curadores que hacen un proyecto y me encargan el texto. Soy como escribiente. Como una escriba de antes, claro, está bueno. Me gusta más esa idea que la de crítico de arte, porque igual ejercí como crítico en un diario, en la tercera, un tiempo, pero duré poco. ¿A qué diferencia hay entre la segunda y la tercera? ¿El horario en que salen? No, existe un chiste. La primera, la segunda, no. Existe la segunda y la tercera. La mañana sale la primera, al mediodía. No, porque en Buenos Aires había crónicas, tenía ediciones. Una salía, no sé, a las cinco de la mañana, entonces iban como las noches. Eso es una cosa que no había internet, claro, ahora es todo como mucho más rápido, pero mirá. No, son diarios, igual, son diarios que están como en extinción, a borde de la extinción, yo creo. Pero ahí estoy una dinosauria del periodismo. Si querés decir, yo siempre digo, presentarte, todo el mundo se presenta como quiere, hasta ahora todo el mundo ha dicho su nombre, si no querés decir, no lo digas, pero después lo pondremos escrito. Ya, Catalina Mena. Esa. Es que no tiene ningún misterio mi nombre. No, bueno, pero... Y además hay otra artista que se llama Catalina Mena. Con la que hablé primero, porque quien me pasó tu contacto me dijo... Me gusta mucho que nos llamemos igual, porque alguna vez creo que me pidió como que yo me pusiera como mi otro apellido. ¿De verdad me hablás? No. Te júrate. Bueno, pero está bien, pues era como para distinguirse, además que los artistas necesitan mucho más esa marca distintiva. En Argentina me pasó con un artista que tiene el mismo nombre que otra, una es mucho más famosa que la otra. Yo le hice la entrevista a la que era menos famosa y cuando salió la otra llamó para quejarse porque tenía... El apellido cambió en vez de una S, una C, ponele. Es todo igual, nombre igual, apellido igual con una consonante diferente. Y se calentó la otra, toda una cosa rara. Ayer me pasaron tu contacto, pero me lo pasaron mal quien me lo pasó, que era Yijin. Y me dio del artista. Y ella me dijo, hablá con ella, ella es una curadora. Entonces le escribí todo y me dice, bueno, pero yo soy artista. Digo, perdón. ¿Qué pasa? Bueno, sí. También he sido como curadora. Es que tuve como una etapa más o menos desde el 2001, unos 14 años más o menos, hasta hace poco. Igual hace poco hice una muestra grande. Lo que pasa es que cada vez que hago curatoría digo, nunca más. No pienso hacer esta cueva nunca más, digo yo. Claro. Mejor me dedico a hacer eso. Y después volvés obviamente a hacerlo. Porque pasan cosas. La primera, yo creo que fue la más ambiciosa, que fue como que yo la inventé y la armé. Fue una exposición grande que hice en Lima, con artistas que ahora son súper importantes. Mira, ¿de Perú? Eran unos pendejos. ¿Artistas peruanos? Ah, chilenos, mira. Y ahora es porque cuando de repente me encargan algo. Pero como te digo, yo me siento más como alguien que escribe y que desde la escritura también he entrevistado a muchos artistas. Yo he hecho como 50 de estas entrevistas que estoy haciendo, yo las he entrevistado también a casi todos. Mira. Así que soy como lo mismo que tú. Ponele, pero con pelo. No sé quién es el futuro de quién, pero por mí me crece el pelo a mí. O por ahí se te desaparece el pelo a vos, no sabemos. No, a mí no se te va a caer. ¿No se te va a caer? Bueno. Como es que se me cae el arte y todavía no estoy esperando. Ah, sí, se te cae. Contame, ¿cómo empezaste en esto? ¿Estudiaste periodismo en general y después te especializaste en arte o...? No. Bueno, hay una cuestión biográfica también. O sea, mi abuelo es un coleccionista de, no de arte contemporánea, de arte precolombino. Mira. O sea, el museo de arte precolombino. Ah, mira. Tenía muchas obras y todo. Así que yo como que me crié así, como mirando mucha arte siempre. Entonces, me imagino yo que por ahí hubo como una formación subterránea. Él fundó el museo, creó el museo. Sí, sí, es su colección. Ah, es su colección, ese es el museo. Sí, sí, sí. Entonces, y en mi casa también había mucho arte. O sea, digamos que el arte fue como parte de mi educación sentimental, así. Pero después también yo estuve casada con un artista un montón de tiempo y como soy... Me gusta el tono y la mano. Estuve casada como poder artista. Sí, es que se parece mucho. Bien. No, pero yo creo que como soy engrupida, se dice acá, cuando uno se involucra con las cosas, dice que uno es engrupido, ¿no? Como que se la cree. Claro, sí, como engreído, sí, sí, sí. Era engrupido, ¿no? Es como, no es engreído. Ah. Es como que te crees las cosas. Es como arrojado e ingenuo un poco. Ah, mira, está bien. Sí, 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 sí. Entonces, como me casé con este artista... ¿Es un artista famoso ahora de acá de Chile? Sí, es más o menos conocido. Mira, bueno. Y ya tuve... Después voy a averiguar por otro lado quién era. Entonces... ¿Tienes obra todavía, no? ¿Ya? ¿Tienes obra de él acá no? No, acá no hay trabajo de él. Mis hijos tienen mucho. Mira. Pero, nada, como eso, como en este diálogo, yo era súper chica, él estaba metido, y yo creo que también eso me influyó mucho. En el fondo también hubo mucho diálogo. Sí, claro. Y por otro lado, se dio como por casualidad que empecé a escribir de arte en una revista del año, así como el 95. Había una chica que es una periodista cultural y escritora chilena, que se llama Claudia Donoso, que es súper buena, y ella escribía de arte en esa revista. Y ella siempre se bajoneaba y se deprimía y decía, no, no voy a escribir y dejar la pega botada. Entonces me dejó a mí cuando yo entendí que voy a hablar. Y yo primero escribí como un poco con el nombre de ella. Ah, es como un escritor fantasma. Sí, y así un poco comencé, y como que empecé a cachar, y yo creo que ya cachaba, porque uno al final va entendiendo las cosas, pero no tengo una formación académica. O sea, soy autodidacta, leo, leo las cosas que me interesan, tampoco leo todo, soy súper ignorante en un montón de temas. Claro, sí, como todo el mundo, porque hay nada, la diversidad es infinita de cosas para saber, entonces claramente no sabemos el 99.9% de todo. Claro, y no tengo una formación como de historia del arte, sino más bien una formación que viene un poco de la literatura, de cine, de la filosofía, de pensamiento sobre arte visual. Claro. Así. Sí, en Buenos Aires entrevisté varias periodistas de las que trabajan en los medios más grandes y tal, y hay algunas que tienen formación de periodista y otras que no, y pasó esto como lo tuyo, nada, muchas vienen de la parte de la escritura, de la literatura, y no como eso la llevó por ahí a escribir de arte, porque tenían como una preparación diferente, está bueno. Es que igual la escritura, o el arte, creo que, o sea, la escritura es imagen, ¿no? Sí, total, claro, una narración que describe. Entonces, está muy cercano, no sé, a la estructura de una ficción, por ejemplo, hablar sobre la obra de un artista, o sea, los artistas igual construyen ficción, entonces es como una especie de traductor. Está bueno, un catalizador, claro, me gusta. Sí, como alguien que va, es como un relato paralelo. Yo he escrito más ese tipo de textos, yo no he hecho muchos textos de campo, así como de, no he hecho muchos textos sobre temas generales, en general las cosas que he hecho han sido sobre obras específicas. Ah, mira. Y sobre personas. Como, ¿qué tiene en la cabeza ese señor que hace en esa cosa? Claro. ¿Cómo le sale todo eso dentro de esa cabeza y qué hay adentro? Sí, me interesa eso. Mira, mira. ¿Te acuerdas la primera vez que escribiste sobre arte? ¿Qué te pasó, digo, en un diario que fuera grande o algo? Que digas, guau, empecé a escribir acá y un hecho así como, un hito. Fue ahí en la revista. ¿En la revista esa? Sí, pero no tomé con ninguna alarde. Mira. Soy mala para alardear, así como, ay, salió en la revista. Porque para mí el periodismo es algo muy cotidiano, entonces, como que se ha ido dando solo. El texto sí como importante, sí, del que me puedo así como enorgullecer, es más haber estado en un libro que se llama Copiar el Edén. No sé si usted ha llamado ese libro. No, no. Es como la Biblia del arte chileno, por ahí me llamo. Mira, mira. Que se hizo hace tiempo, pero es que es un libro súper bueno sobre arte chileno. Y ahí yo escribí, yo creo que eso fue importante, como, como, porque ese libro se distribuyó por varios países. Mira, ¿para qué te parece que sirve el arte? ¿Ah? El arte, ¿para qué te parece que sirve? La preguntita. No. ¿Para qué sirve? Bueno, yo, o sea, para mí el arte, digamos, es como, lo que me interesa del arte es el pensamiento que hay atrás, la idea que hay, no sé, y que esa idea se infiltra en la cultura y de alguna manera logre desacomodar los discursos dominantes. O sea, me parece que el arte sirve para revolver el gallinero, ¿no? Para desacomodar las ideas. Tristá tu cubo, claro, romper un poco. Para desacomodar. Y ni siquiera, en tanto, sea tan rupturista, pero que interrogue a la cultura, son como las formas de la conciencia cultural. ¿Te parece que con las artes visuales contemporáneas en Chile está pasando eso siempre o a veces pasa y a veces no? No, o sea, yo creo que yo no soy muy, no tengo una visión muy optimista en este minuto, puesto que, aunque tampoco me, como te digo, yo no sé por qué no estoy así yendo a todas las cosas y todas las posiciones, pero sí siento que ha habido como, como que lo que ha ido primando es una cosa mucho más decorativa, más ornamental. Yo creo que, es que Chile tuvo un momento, ya te vienen que haber hablado, muy importante de arte crítico, que fue, digamos, la escena de avanzada, finales de la dictadura, en realidad, en plena dictadura, en los 80. Entonces, la densidad que tuvieron esas obras, la fuerza corrosiva, la potencia, no se ha replicado como una escena... Perdurable. O sea, no, esa sí, eso como... No, pero digo, después de eso no hubo una continuidad porque como que agotaron... Sí, han habido como distintas cosas, pero todavía como que no se ha visto como una escena potente, que uno la pueda reconocer. Yo creo que todavía el referente como más reconocible del arte crítico chileno. Igual, si bien hay obras críticas, hay de todo, en realidad. Sí. No me gusta hacer un juicio así tan general, pero mi percepción es que también hay muchos más artistas ahora. Claro. Está lleno de artistas. Sí, claro. Todos son artistas. Claro. Entonces, pero mi percepción es que había un poco, una vuelta hacia algo un poco más perfecto de superficie, más ornamental. Bien. Contame cómo sueles encarar las entrevistas cuando vas con algún artista y te parece interesante, te preparas mucho antes, te gusta que te sorprenda, cómo es tu sistema para trabajar de eso. Sí, igual siempre voy documentado, no le voy a ir a preguntar cómo se llaman ni, o sea, por una cuestión también de respeto a la persona, ¿no? Entonces, sí, me documento, en general yo veo cuál es la obra, qué es lo que ha hecho, leo textos que se han escrito sobre la obra, me entero de quién es la persona. En general yo conozco mucha gente personalmente también, porque ya llevo muchos años. Claro. En respecto a orientación. Sí, sí. Pero no, no uso pauta, no voy con una pauta de entrevista. Cuando la obra del artista que vas a entrevistar no te gusta o el artista no te interesa y tenés que hacerlo porque es un trabajo y tenés que tratar de ser ecuánime en tu modo, ¿cómo haces? Mira, tengo la suerte que me ha pasado súper poco de eso. Mira. Porque siempre pautié yo, o sea, cuando yo estaba en los medios y estaba en los medios haciendo, porque ahora yo estoy haciendo eso, yo no estoy cubriendo artes visuales en este último tiempo, estoy haciendo entrevistas más políticas de todo tipo de entrevistas. Ah, mira. En el diario. O sea, estoy como entrevistadora, como periodista. Está bueno. Pero por ejemplo en la revista Pablo donde hice mucho, yo proponía, porque era como la que sabía más del tema. Entonces si ibas con alguien que te parecía interesante ya, claro. Me ha pasado, conté tú, que un artista que no me guste tanto me encargue un texto para un catálogo y que me pague bien. Ahí te empieza a gustar más, básicamente. Cambia tu visión y si sale... No es por ser cínica, pero es algo súper... Yo soy jefa... Bueno, yo a mi hijo lo he mantenido todo el último tiempo. Soy una persona que trabaja, ¿no es cierto? Que mantengo mi familia. Por lo tanto, para mí esto es un trabajo. Entonces, obviamente hay cosas que las tomo así, como un encargo, como un trabajo, y trato de ser lo más objetiva posible, en ese sentido muy periodista. Yo soy mala para emitir juicios de valor, ¿ah? En general, por eso no me considero como crítica de actos. Yo no creo que yo emito un juicio de valor que influye en la apreciación social o en la legitimidad de la obra o en la percepción del público. Para nada. O sea, más bien siempre mis textos son como relecturas de la obra. Entonces trato de buscar lo que es verdad en la obra. Claro. Aunque a mí no me gusta. O sea, tampoco para casís así como que todo lo que me gusta a mí... Y lo que no te gusta no existe, claro. Y hay que eliminarlo. Es que es un mío nazi, ¿no? Sí, claro. Total. Total. Está bueno. Entonces trato de cachar en la obra de la persona. Le pregunto. Me chatengo. A mí me gusta el vínculo. El vínculo, el diálogo. Mirá, está bueno. Bueno, ¿vas también a muestras y tenés que hacer así como cobertura y notas de inauguración o algo? Últimamente no, pero te estoy hablando hace cuatro meses que no, pero sí, lo he hecho mucho. He hecho mucho eso. Sí. ¿Qué te aburre del sistema del arte contemporáneo acá? ¿En Chile? Sí. Las preguntitas. Aguarte, no se edita. No, no. No, digo en general, conceptualmente, qué cosas. Pero no, es que el sistema, a ver, el sistema lo encuentro muy institucionalizado. En el sentido, por ejemplo, en Chile importa mucho de qué universidad saliste. Esa es una cosa rara. Me lo dijeron un par ya, sí. Te lo han dicho. También los artistas trabajan mucho a través de los concursos públicos. Eso también me pareció muy distinto a Argentina y por un lado que está buenísimo y por otro lado que por ahí es como medio peligroso porque no ingresa mucho como en el circuito de vender porque tiene un camino alternativo de financiamiento de otro lado, digo, ¿no? Es que cuando tú decías esas dos cosas y entonces la producción artística y las relaciones entre los agentes del campo del arte están muy mediadas por la institucionalidad, ¿no es cierto? Bueno, lo que se pierde es libertad. Yo encuentro que a los artistas chilenos les falta libertad. Yo sería como la crítica que les haría. Y también como en todos estos medios que son al final medios súper de élite. Hay harto cotorreo, rivalidad, todo eso que me imagino que en Argentina también, ¿no? Las envidias en una colección y otra, qué mal que compraron, que claro, ¿no? Esa cosa... Pero yo no, es que yo no me meto mucho, ¿ah? O sea, por ejemplo, acá también hay una serie de arte, pero no, nunca he participado tanto de como de la, de la dinámica así de los agentes. Como que hago lo mío nomás. Y tengo amigos, pero tampoco mis amigos son tan del mundo del arte, cada vez menos. Mirá. Como que... Creo que tenés varias obras en tu casa, coleccionás, compras, cambiás por los trabajos que haces. Son canjes, sí. Canjes, está bueno. Todo es por canjes y yo, ¿de dónde voy a comprar una obra? ¿Qué sé yo? No, no sé. Mirá, está bueno. Mirá, o personas que se enamoran, hombres que se enamoran de mí me regalan una obra. Mirá, mostrame ahora, mostrame obras que te hayan regalado, hombres enamorados, vení, levantate. No, estoy loco. No te voy a... No me vas a decir que... No, porque las van a reconocer. No me vas a decir que... No me vas a decir que... Vas a decir una sola, dale, una. Ah, bueno. Una. Bueno, una. Una. Que es como... A ver. Pero nada, este es... ¿Sabés lo que es esto? Son unas fotos de un orfanato en la Rusia de Gorbachev. Mirá qué lindas. Y este novio era viejo, entonces estaba la Rusia morgando. Claro, era. Haciendo fotos. Claro, mirá. Ah, ¿él era el fotógrafo? Claro. Mirá. Sí, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. Está bien, me gusta. Ya. Me gusta la actitud. Ahora, ya hay un cartel que dice, lave, seca y guarde lo que uses. Gracias. ¿Cuántos hijos tenés? Perdón. No, este, en realidad, es... Tengo uno, y el que viene conmigo ahora me queda uno. Sí. Pero hasta hace poco estaba mi otra hija y mi nieto. Pero esos carteles, ¿para quién son? Para todos los que... Porque es como... Tipo hostel, ¿viste? O sea, raro, claro. Acá es gigante, pero digo, no sé, tenés mucha gente. Acá no hay un hijo solo viviendo. No, no, pero igual de repente dejan la embarrada. Y más, y uno... Yo no estoy para estar haciendo todas las cosas. Si son grandes, ya. Claro, mirá. Entonces ya sí, es un poco como roommate. Claro. Porque ya sabía el sistema, ya es más así. Nada más como el trabajo. ¿Pagan parte de los gastos o ya no? El que está, que es grande, es como un roommate más o menos. Semi-roommate. No, pero igual él se está pagando su... Es que en Chile tú sabías lo caro es que son las universidades. Mirá. ¿No sabías? No. No, eso es una cuestión. No hay ninguna pública que sea gratuita. O sea, ahora está todo el tema de la gratuidad. Avanzar hacia una mayor equidad también en el acceso a la educación. Claro. Pero no, en Chile educación es un negocio. Pero eso son las pruebas, ¿no? De tipo, entraste, que no sé si es un sistema o algo, que te mejora un ranking, que se supone que eso te hace entrar a una mejor universidad. ¿Qué es eso? Tipo una academia que te mejora. Una universidad que vale mil dólares al mes. Mirá. Bueno, entonces, bueno, era todo para decirte que mi hijo sí, ahora se paga sus universidades. Bueno, ya es un avance enorme. Está muy bien. ¿Tenés algún, actualmente algún novio, no me digas cómo se llama, pero que te haya regalado obras de las que están acá, no? No. Sí, sí, las tengo. ¿Ah, sí? Mirá. ¿Pero siempre son novios artistas o les pedís? Parece que sí. Mirá, te es como un imán para el mal. Te llegan siempre artistas. No, pero está muy bien. Está bueno. Estamos haciendo como un drama, así, para reírnos. Me gusta. Ya, se justifica la cosa. Está todo bien, todo bien. Contame cómo es tu metodología de trabajo. Tenés como muchas horas por día, ya está, le vas a una oficina y estás ahí sentada pensando y trabajando. ¿Trabajás en tu casa? ¿Sos más freelance? ¿Cómo es? Trabajo. Es que he tenido distintas maneras de trabajar. Claro, como que no tengo una metodología, sí, bueno, la metodología de la escritura es sentarte y escribir. Y escribir, claro, básicamente. Pero siempre uno está como pensando, no sé, pues de repente vais caminando y se te ocurre algo y se te arma con otra cosa. Leí un libro y decías, ah, esto me sirve para esta cosa. Yo siempre estoy haciendo texto, o sea, siempre estoy trabajando en varios textos. Además, ahora estoy también avanzando en un libro. Mira, ¿sobre qué? Sobre un fotógrafo, Sergio Larraín. Mira. Un fotógrafo que estuvo en la agencia Magnum, que es hermano de mi mano. Mira. Mira, porque murió. Entonces, uno siempre está como con varias cosas en la cabeza. Claro. Tengo mi sistema para ser trancas. Y de repente pasan tres días que no hago nada porque no se me ocurre nada, digamos, de trabajo. Sí, sí, sí. Pero uno también tiene que hacer trámites, que ir al supermercado. Sí, una vida aparte del trabajo, claro. Claro. Entonces, pero sí, yo trabajo en mi casa. Casi siempre he tenido lugares escritos en mi casa. Yo creo que me he ido a lugares, he arrendado oficinas y todo, pero al final tengo esa nebla un poco de, no sé qué será. Que en tu casa estás más cómoda para pensar. Claro. Mira. Como que nadie te va, es como un, y no es que uno sea más productivo, es como algo que uno cree que es más productivo, pero no. Sí, el trabajar en casa es un poco un arma doble filo, porque uno tiene la libertad, pero de repente te colgás y haces cualquier cosa menos trabajar. Sí. Y claro, pasa. O de repente andás ahí todo el día en pijama. Claro. Y de repente te encerrás y te empiezas a volver un poco loco también. Eso puede suceder. Sí, te aliena un poco, si no tenés un control. Hay que salir, hay que salir o ir al gimnasio porque tú vas a correr. Ah, ¿sí? ¿Vas a correr? Sí, ahora estoy corriendo. Mira, ¿en la cinta o corres por el barrio? ¿Qué? Mira, cuando corro, como ya soy una mujer de edad avanzada. ¿Qué edad avanzada tenés? ¿Cuándo tenés? ¿Cuarenta y dos años? No, tengo cinco. ¿Cuánto? ¿Cincuenta? ¿Y eso es de avanzada, te parece? Entonces, si salgo a correr, no sé, de repente después te duelen las rodillas, entonces voy a ir a hacer algo como los hamsters, ¿viste? A mí me vino una imagen estos últimos días que estoy acá en Chile, fui al mall este que está el edificio este tan alto y tal, y a veces cuando estoy entrando y estoy como un tubo, parece esa cosa realmente de los hamsters, como que van entrando, ¿viste? Que tiene como una entrada que es como... Ah, no, qué igual. Claro, muy raro. Y me causaba gracia, después, hoy creo que fue la sexta vez que fui en cinco días y digo, soy yo un hamster que estoy entrando sin parar este lugar, es como... Total, sí, me pasó la otra vez, hace poco estuve en Nueva York también y, no sé, estuve siete días, ponlo y fui nueve veces a Times Square. Por un motivo u otro era, ay, quería comprar, y siempre terminaba como la luz, viste, como un insecto atraído. Una cosa muy rara, ¿no? Porque, nada, darse cuenta que uno es un insecto, básicamente. Son atractivos esos lugares, por ahí no se llenan de... Total, sí, sí. ...de la mente maquiavélica atrás, como viendo cómo atraer a las... Claro. Es como las polillas en las ampolletas. Te ponen LSD en las cosas de la escalera mecánica, entonces cuando tocaste, vas a decir, pues querés volver por más, viste, como... Está bueno. Contame un texto que hayas escrito y te haya resultado particularmente interesante. ¿Por qué pasó que te fue tan interesante? Sí, bueno, yo creo que como un texto más... De hecho, es que he hecho un montón de textos. Pero, por ejemplo, ese de copiar el EDEN fue importante porque fue un texto donde investigué arte, que era como un poco la nueva escena del arte chileno, en esa época, que fue el 2006. Porque fue como relevante, porque también se tradujo y se comentó. Ese texto tuvo como un rendimiento interesante y requirió una investigación. Pero, por ejemplo, una investigación que hice sobre un artista que se llama Juan Downey, y eso fue un reportaje para el Nexus, un reportaje grande. Ese también me marcó. Yo creo que antes me marcaban más porque como estaba como empezando... Claro, cada cosa importante es con un hito. ¡Wow! Hice esto. Después hiciste 20. Ahora, por ejemplo, algo que me gusta hacer es que estoy trabajando con el jurador del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso. Y yo soy como su ventriloquo, porque este gallo es súper genial, es súper... tiene ideas geniales, es súper... tiene mucha energía, convoca mucho y mueve un aparato grande, un festival donde vienen fotógrafos súper importantes de fuera, así como han venido como García Alice, Anders Petters, o sea, fotógrafos... Claro, sí, sí, consagrados así de afuera, grosos, mira. Pero él no escribe, dice, no, porque yo no escribo y todo, entonces yo le escribo. Entonces hicimos como esta dupla, como de cabezas que se juntan para hacer... y eso me gusta mucho, es muy interesante como también la libertad que me da en... es como que estoy escribiendo cosas ya mucho más poéticas, más raras, más locas. Mira. Como más experimental ese formato. Claro. Y las entrevistas también me entretienen hartos, como cuando la gente me dice cosas raras. Mira, por ejemplo, qué cosas raras te dijeron en la entrevista. Por ejemplo, que, no sé, cuando la gente dice algo sin querer queriendo, ¿no? Como que es como lo que tú haces un poco acá, que buscas que algo se... que se salga del formato. Que se salgan, que apaguen un poco el cassette y traten de... de agarrar como lo... ¿no? Lo esencial, total. Claro, sí. Como que eso... Como que se te escape el nombre alguno de tus novios que te regaló. Eso no me importa nada, eso no me importa, no me importa. Yo estoy deseando después mi novia actual se va a enojar conmigo. Mirá, está bien. Y este es el mejor. Sí, siempre el último es el mejor, claro. Hasta el próximo. No. Bien. No, me encanta, está bien. ¿Te mandó alguna vez el diario así como corresponsal al extranjero a hacer entrevistas sobre arte en algún lugar así? Bienales o eso? No. Poco. O sea, he ido a bienales y cosas, pero no, no, porque siempre es que en el fondo mi trabajo con el arte no está tan ligado, así bien he hecho entrevistas y todo, pero como que no está tan ligado al periodismo y cada vez menos porque el periodismo no se interesa en el arte visual. O sea, cada vez más los medios chilenos te dicen, no, ya no, el arte no, te van a tirar. Ha sido una pelea muchas veces estar fuera y volver a buscar un espacio para cubrir el visual. Qué raro. Y el diario en el que vos estás es un diario súper importante acá. Sí, es bastante importante, no, es como, o sea, es, es, es lo que es, porque tampoco es el mercurio que es como la... El mercurio es como el diario así. Y ellos sí tienen una parte de arte importante? Sí, sí, pero igual yo diría que es bastante conservadora la aproximación que tiene el arte visual, o sea, escucha, aquí ahora me van a odiar todos los que... El resto de los periodistas de todo el país. No, pero, por ejemplo, no sé, tienen un crítico de arte del año de la... acá se dice del año de la pera. Claro. ¿Cómo se dice en Argentina? De muchas maneras, de año del culo, por ejemplo. No, no sé, un buen crítico, pero es como, no sé, como que es un diario como anacrónico, como que no se renueva, está como añejo. Cuando estuve charlando con gente, acá me pasó contactos y todo, me llamó la atención, quería hablar con el director del Museo de Arte Contemporáneo, que me parecía como bueno, arte contemporáneo, dicen tiene, no sé, ochenta y pico de años, da notas, por ahí es brillante, no importa, pero digo, me pareció como un síntoma, ¿no? Que el director de un Museo de Arte Contemporáneo tenga ochenta y tantos años, ¿no? Claro. Si bien hay artistas, hay tipos que son viejos y tienen una cabeza súper joven, ¿no? Pero me pareció raro eso. No, este sí, este es súper joven de cabeza, pero de todas maneras, el hecho de que lleve, no sé, la cantidad, sí, es que yo creo que como que ya se me olvidó cuándo empezó a ser bien. Ah, está desde siempre, es tipo vitalicio. Es tipo vitalicio. Mirá, mirá. Entonces, eso también, escucha, no habla muy bien del sistema del arte chileno, hay una cuestión de inicia, hay una especie de cartas de libertad, como decía yo, falta audacia, falta juego, es que Chile es medio así, pues no, ¿no te has dado cuenta tú? Que tiene una cosa como medio así. Se ve un poco conservador, sí, ponele, sí. Ahora, igual hay artistas súper interesantes, pero yo creo que los artistas que están como corriendo más los límites, que están pensando y explorando más, están medio solos, así. Mirá. Pero capaz que siempre sea así, ¿o no? Sí, puede ser, siempre lo que es vanguardia, viste, como poco comprendido en el momento, generalmente. Bien, ahora estás escribiendo otras cosas, ¿qué te está interesando, sobre qué estás escribiendo? ¿Ahora mismo? No, me decís que estaba haciendo entrevistas de otro tipo de cosas que no eran arte. Ah, no ha que ver con arte. No, me empezaron a tirar a los políticos ahora. Mirá. Porque el director del diario, yo empecé hace poco, hace un año, empecé a ofrecer entrevistas y empecé a trabajar. Y me dijo, oye, le gustaba la entrevista, entonces, pero queremos que hacer otros personajes, personajes como más conocidos, o personajes que de alguna manera interroguen más directamente al poder, con el tema del poder. Sí, sí. Entonces, empecé con los diputados, ¿ves? Y en Chete Mío, porque he ido al Congreso, que nunca había ido. Mirá. Ahora, mañana va a salir una entrevista a la Ministra de Cultura. Ah, bueno, mirá. Entonces, no sé, pues les pregunto sobre cosas distintas, pero donde al final su visión de la vida o de la cultura igual puede como transparentarse a través de que me hable, no sé, de las medias panties, pantitón, o de otra cosa. Sí, claro, sí, sí, sí. Un poco de su trabajo. Está bueno. Esa es como idea de la entrevista. Está bueno. ¿Sos amiga de coleccionistas, de artistas? Sí. De coleccionistas no tanto. O sea, los ubico, así. Pero de artistas sí, porque naturalmente uno tiene un diálogo y de repente va a un lugar y después te enteras de aquel artista, de la persona. Ah, mira. Claro, como que hay una... Sí, yo creo que sin lugar a dudas mi sensibilidad tiene que ir mucho más con el mundo del arte que con el del periódico. Mira, te pregunto siempre por, lo habrás visto, por las entrevistas, por los superpoderes de la gente con la de Charlo. No sé si tenés alguno que quieras contarnos. Un superpoder. ¿Un superpoder? Sí, tuyo. Superpoder. Qué rara la pregunta. No, no es rara la pregunta. ¿Por qué es rara? Es que para mí es rara todo. Mira, bueno. Como que nunca he pensado en esos términos, no sé. Pero como algo que me enorgullezca de mí, algo así. Algo que consideres algo excepcional por sobre lo que te pasa con el resto de las cosas. Digo, que seas como un don de algo, algo en lo que prevaleces de alguna manera. Yo creo que tengo un récord de soñar. Ponte tú, puedo soñar 10 sueños en una noche. Mira, ¿y te los acordás todos después? Sí, bastante. Como que, entonces, eso, yo creo que eso puede ser un superpoder o una superperdición. Claro. Entonces, como que así. Sí, viste que los superpoderes a veces son como armas de doble estilo. Es algo que me han dicho que es raro, así que es como prodigioso. Claro, porque generalmente uno se acuerda lo último que soñó, porque es como una memoria que se va, viste, tapando una con otra. Claro. Mirá que loco. ¿Y los sueños son así muy locos o tenés sueños medio reales o hay cosas que te pasaron? Los sueños son aburridos. ¿Aburridos? Sí. Soñás que dormís toda la noche, es como... What the fuck. Lo sueño que sueño. Claro, sueño que sueño. No, no, sí, es que son diferentes, pero son... lo interesante de los sueños es que rompen la lógica, porque lo que parece imposible en la realidad es un sueño imposible. Y eso es bonito. Como que de repente, no sé, tú estás ahí en un lugar y después abrías una puerta y estás ahí en otro lugar, o no sé. Está bueno. Etcétera. ¿Qué opinas de la escena del arte contemporáneo chileno? La escena en general, digo, de esta cuestión que poca gente colecciona, comparado con toda la gente que podría coleccionar, porque tienen la plata para hacerlo. ¿Cómo se revierte eso? ¿Cómo se hace que más gente se interese y coleccione? Bueno, ahí está la gente de Chaco, como trabajando en eso. No sé si me lo entrevistaste. Voy ahora, pasado mañana, sí. Sí, pues hay un trabajo que hacer ahí, pero sí, digamos que la elite económica chilena no corresponde a la elite cultural. Entonces, hay mucha gente que tiene plata, pero no le interesa el arte. Yo creo que como la nueva riqueza chilena, porque hay una riqueza nueva de los últimos años, ¿no es cierto? Como un país que, entre comillas, ha prosperado económicamente. Entonces, tenemos mucha gente con dinero, que ha hecho dinero, pero que no tiene una densidad cultural, ¿no es cierto? Y tenemos también como una especie de aristocracia decadente, que si bien tiene la formación... O sea, no tiene tanto la plata que tenía antes, claro. Entonces, yo creo que hay un fenómeno así en Chile, como que, yo no sé cómo serán otras partes, pero en general, en Chile, es una cosa antropa que voy a decir, pero yo creo que en Chile, yo creo que en Chile la gente que tiene plata es súper ignorante en general. Sean de plata más antigua o plata más nueva, así que como un común denominador. Sí, pero si tú vas a ir como a los bares donde está la alta burguesía, esa alta burguesía tiene cuadros malos en la casa, ¿está bien? De repente, la casa se ve súper lujosa, pero eso es como de Cholguán, es como de utilería. Hay como una... como que no hay una... Chile se ha puesto muy ordinario. Esto es cultural, esto que tú me dices, de que no hayan coleccionistas, que habiendo dinero es un problema cultural. No sé cómo se puede revertir, pero hay prácticas como de más concretas, de marketing, qué sé yo, de qué es lo que está haciendo la gente. Sí, esta es una pregunta que hago siempre, viste, a toda la gente con la que charlo, inclusive a los coleccionistas, pues me parece muy curioso, ¿no? Por ahí hay gente que se compra, no sé, colecciona relojes de 50.000 dólares y no se compra una obra de 3.000 para la casa o de 5.000, entonces no es que le falte la plata, le ponen como el interés en otra cosa y nada. ¿Te parece que parte de ese problema puede ser que el arte es un poco como excluyente para el que no lo entiende y vas y te compras un diamante y el tipo que tiene el diamante no te pide que seas un experto en diamantes, simplemente le das la plata, te da el diamante y se termina la operación y el arte requiere a veces como una cosa más de experticia de que lo va a comprar o consumir o te parece que no? Sí, yo creo que en todas partes pasa lo mismo, no creo que sea un fenómeno propiamente chileno. No, 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 suele pasar, sí. Claro, o sea, en general el arte igual es un bien más simbólico, más sofisticado en mucho sentido, no tiene una autoridad práctica inmediata, ¿no es cierto? Entonces, obviamente es un bien suntuario, no es una necesidad. Sí, pero la primera pregunta que tú hacías, que en el fondo podría plantearse, ¿cómo habiendo un incremento del poder adquisitivo de un sector, no es cierto, de la elite social, esto no se traduce en un incremento de la compra de obras? Así se podría plantear de una manera más clara, más precisa. Sí, total, claro. Ahora, no sé, yo por ejemplo, pero uno siempre idealiza lo que no es de uno. Entonces yo cuando fui a Lima encontré que la elite era súper cultivada, que compraban arte, que en Perú era distinto, pero no sé. Después cuando te enterás en realidad son 10 los compran arte, como en todos lados. Y acá ellos tendrán para acá y encontrarán que somos súper cultivos. Qué increíble, claro, sí, total, claro. Contame, cuando tengas un, esto es una cosa potencial totalmente, un novio jeque árabe, ¿qué obra te gustaría que te regale? No, sabes que yo nunca he querido nada, como que alguien me dice, oye, escribíme un texto, yo le digo ya, y me dice, háganme un caje, ya, y después me regalan algo y yo digo ya, y así. Pero no tengo ningún deseo, ¿cachai? No, no hay alguna obra que digas, me encantaría tener un... No, no, es que no pienso en eso. Ah, mira. Yo diría, me gustaría tener tal auto, tal vestido, no, yo no tengo deseos así. Materiales. No. Mira. Soy súper fome. Bueno, está bueno. Pero sí tengo, por ejemplo, me gustaría hacer un viaje, conocer un... Ah, que me regale un pasaje en vez de la obra. Uno, no que venga conmigo, sino que me regale el pasaje y yo me voy sola, claro. Eso está bueno, sí. Porque los árabes son, viste, los jeques árabes son insoportables. Así que mejor que te pague avión privado y vas sola. Los jeques son como, salen como en las películas. Claro. Pero yo no lo nunca he visto. ¿Y a dónde te gustaría el viaje? No, estoy deseando. Ah, bien. No, digo, por ahí tenés en la cabeza algún lugar que te gustaría conocer, así como, guau, qué bueno esto. No, sé, que estoy como tan... me estoy volviendo como minimalista, como que cada vez quiero menos cosas. Mira. Pero ponte tú, como que ya a Europa me da un poco lata, todo, como... Nueva York ya no me interesa, o sea, Nueva York ya las últimas veces como me hostigó. De repente ponte tú ir a Bolivia, ay, que no conozco Bolivia, como cosas sencillas, o ir a paisajes así como bonito. ¿Estuviste en Tokio? No. Ahí tenés que ir. Conseguíte un jeque. Sí, sí, está buenísimo. Sí. Está buenísimo. Pero es que tú eres como acelerado, ponte, te gusta la... Mira, vengo hace un ratito de un... el chico que organiza el Gallery Week. Ah, el Gallery. Ese es acelerado. Ese es acelerado, en serio. No me acuerdo ahora, pero nada. Que es un coleccionista, periodista, tiene una productora de videos y qué sé yo. Decía que era acelerado de todos los que vi hasta ahora, es ese, es como... Spidey González, te acordás, me hizo una recorrida por la casa, era como... Una velocidad impresionante, me gustó. ¿Viste que siempre pregunto últimas palabras al que charlo? En tu caso, me gustaría que en vez de decirlas, agarres algún texto tuyo de alguien y leas un pedacito, un fragmentito, y que eso sirva como últimas palabras de esta charla. Puede ser tuyo, puede ser de alguien, lo que vos quieras. Lo que se te ocurra que tengas a mano y te parezca que puede ser representativo de tu cierre de entrevista, crudo. Es que por ahí tendría que ir a mirar, no sé, pero... A ver, yo creo que más que leer mi texto, creo que lo que atraviesa o lo que está como en todos mis textos, es como un elogio de la contradicción. Y me he dado cuenta de eso como de más grande, así como mirando lo que dice, ¡ay, mira, esto se me repitió! Esta idea de que la contradicción es bella. Y entonces quizás eso es lo que busco en las obras y es lo que trato de producir en los textos. Como una tensión, un cruce entre dos cosas diferentes. Que las cartas no estén echadas, que haya juego. Está bueno, que puede haber posibilidades. Y ahí le copió a Roland Barthes, que tiene un texto que se llama El placer del texto, y él dice que las cartas no estén echadas, que haya juego todavía. Esa es como una frase del mármol, ¿no? Me gusta, sí, está buena, está buena. Bueno, muchísimas gracias, me voy a ir con... El piso no, pero no te gusta. Voy a ir con tu pequeña oveja, que me parece... La oveja es divina, me encantó la oveja. Esa oveja, bueno, ponla acá, sacando aquí en la mesa. Acá arriba decís, bueno, dale. Los blancos son de blanco. Dale, vamos a hacer una especie de oveja doli, pero al revés. Bien, último día, última nota del día de crudo. Último día, nunca se sabe, pero por lo pronto última nota de hoy. Ha sido un placer y como mascota me gusta, porque estuve con tortugas, perros de mascota, ¿no? Y otras cosas, pero ovejas así de estas momificadas nunca tuve hasta ahora, así que me gustó. Gracias.